Funeral para televisión Desde este control Se manejan los drones Para volarlos y ver todo lo que están viendo Y vámonos Aquí tenemos a los ingenieros Manejando el drone Y haciendo algunas tomas especiales Para que se vea toda la imagen Completa del funeral en la escuela Así es como se ve la imagen Más o menos Y así es como se graba un funeral Para televisión